Pues aquí la ciudadanía por primera vez viene a probarse los bolqueteros. ¿Qué opina usted, señor? Buenas tardes, sí, de los bolqueteros que está comiendo en ese momento. Buenas. Muy buenas tardes. Nosotros de aquí venimos por primera vez y nos parecen deliciosos. Bastante. Les recomiendo que vengan y se sirvan. Ok. Usted, señora, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué le parece el plato de bolqueteros? Rico, ¿no? Guau. Usted, señora, lo más delicioso del plato, ¿qué le ve? ¿Qué es lo más que le gusta? Todo, todo. Todo, todo, ahí. Más con ají. La mezcla. Guau. ¿Y usted, señor, por primera vez? No, yo ya estoy nativo aquí. Ya cuando uno se pregunta un año, yo se pregunta un año. La cosa es quiquita. Él nos va. Ah, ok. Lo más esencial, lo más rico que le parezca a usted el plato. ¿Qué será? El marzo de... ¿qué le diría, hermano? Criollo de nuestro pueblo. Ajá, ajá. Patatas. Ok, listo. Esto fue todo aquí desde el bar, restaurante Astoria. Gracias. Soy William. ¿Qué tal, William? ¿Cómo te parecen los bolqueteros? Sabes que es un plato típico para acá de la zona. Es súper, súper rico. Viene con el platanito, el muchachito, el atún. Súper rico. Es una mezcla súper rica. Y aquí en el restaurante de Don Homero Escobar, ¿siempre sueles comer? Siempre, siempre venimos a comer, compañeros de la U, con compañeros de Trabajo, de todo a otro. Y especialmente un plato para un fin de semana, ¿no? Oh, excelente. Para un chuchaki también. También. Sí, sí, sí. Recomendado. Me pregunto. ¿Cuál es tu nombre? Rosario. ¿Y tú qué piensas sobre el bolquetero? Igual, es un plato típico de la Amazonía. Es súper chévere, delicioso. Siempre se viene con los compañeros de Trabajo, de Oficina, de Estudios. Vamos a partir de un momento también de desparcimiento y de gustar de lo que es el típico bolquetero. ¿Qué tal, Nancy? Delicioso. ¿De aferas poquito? No, solo para mí. ¿Me gustan de algo? Un poquito. Sí, sí, quiero. ¿Cuál es el toque que hay que dar al bolquetero para que quede monstruo? El limoncito. ¿Limoncito? Y el ají. ¿Y la cerveza de él? ¿O también es que es buena? Llimoncito. Llimoncito. El ajícito, pásale por favor. No meta la mano, señor. Oh, ven. El ajícito. Para sazonar el bolquetero. Y el ajícito. Llimoncito. Y el limoncito. Queda delicioso. Sí se labora en manos, amiga Rosario. ¡De rechupete! Amiga, Nancy se labora en manos. Yo sí. ¿Qué pasó? Ni siquiera venga y mire. Como le vi que sentó en manos, le bajé el bol. Mentiroso. Y este es un reportaje de Nancy para La Hormiga TV. Juntos por la Pachamama. Señorita, siempre le traes el arroz con pollo. ¿Qué? Se pisa en el arroz con pollo. ¿Qué? 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 Va y sano no lo dice nada. ¿Qué es que es paisano? Ahí va. O sea, ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!